...en su primera victoria en la serie del periodo. ¿Escuchamos la impresión de David López? Sí, como dijo José, no sabíamos de lo que teníamos y nos tratamos de dos años, pero no sabíamos que me iba a llegar a la oportunidad y que no se dio las seduces y se lo bueno con el triunfo de esos que vivían en los que veníamos. Reinaldo, de Montería, para México, para Gratis. Bueno, creo que todo gracias a la gente por la comunidad y a la gente más. Gracias. 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 Bueno, primero que nada, eh, quiero agradecerle a todos los que nos han pasado bien, evaluantes de la, eh, que exista Venezuela sobre él y nosotros lo vimos primero. Narraba a los pueblos de Venezuela sobre él y decir que agradecido de que esté acá. No, contento, orgulloso de que pudimos, eh, explicar los generales de México y, eh, con sentimientos encontrados, ¿no?, de regresar otra vez a Venezuela, eh, pero con mucho orgullo, con mucho orgullo y llevando la bandera de México y agradecido por la manera como el pueblo mexicano me ha subido. Pero como dije, seguimos adelante, no lo hemos hecho nada, seguimos avanzando, yo pidiera que mañana en otro día, así que me damos esos, eh, los resultados. Bueno, saludos. Renato, conectaste el primer porrón en la historia de esta tarde. ¿Qué se siente para ti? ¿Cómo lo, cómo lo asimilas? Y Jerry, saliste un poco emergente con el antiguo de los homenadores. ¿Cómo fue tu enfoque para este grupo? Gracias. Bueno, mi amor es todo, este, agradecí a mi señor, a mi verdad que, como han tirado algo, a mi fantasia, creo que, no fue por la decisión. Eh, creo que, creo que hizo el lanzador Vardegui, nada, pude prestar ese batazo. No sé, ha agradecido a usted, es algo que, como te digo, yo creo que todo se lo agradece a Dios, a mi familia y a mi familia más jove. Sí, buenas tardes. Luis Alvarado, del Diario Meridiano, para José Moreno, usted antes del juego comentaba que el bullpen iba a ser bastante importante para la historia y efectivamente lo fue. ¿Cómo fue para usted el manejo del bullpen en este compromiso? Sí, bueno, empezamos a hablar en el partido y la idea de la mantención del juego es más raro posible para que el retrocesivo tuviera la oportunidad de regresar el tremendo trabajo de todo. Hicimos algún trabajo excelente de mantener el juego allí. Sí, en especial, eso es todo el club medio, todo el ciclo de, digamos, aquí a Venezuela. Si no es el mejor, es uno de los mejores puertos de lanzadora que tenemos, que está aquí diciendo. Tenemos cuatro de los mejores cerradores allá en la Liga del México, de Monter, contentos y confiados que podíamos regresar y que la ofensiva en un momento iba a empezar a despertar porque tenemos muy buenos guardiadores. ¿Y el carro? ¿Y el carro? ¿Qué es el carro para Canaleen, Chancho, el camarillo Chancho? Baqueros, el que es una persona, tú dice, por supuesto, que eres una personas también. Y ahora México, ¿Espetativas para estas series? ¿Y cómo se siente el Team House animicano? Bueno, me he pedido, creo que todo, creo que fue algo que cambió a los últimos, una notificación que recibí el día 30 de enero. Pues me dijo la gente, me dijo y qué decirte, pero Me ha dado la mitad de Rodrigo Baquero, pero estamos aquí presentes. Estaba representando a los corredores de México, que es agradecido por el equipo de Emoji, por el contenido de puertas de Dinálogo también. Y nada, pero a veces que nos va a dar la puerta de venir a Venezuela, para dar que agradecer a un país su reputito, su pelota, y nada. Quiero decir que Venezuela se opció bastante en detalle, en un taller muy bonito, entonces, nada, muchas gracias por todo. Manuel. Hola, Manuel. Bueno, tú hablabas de un poquito de tablo y de ban, y todo el que está aquí venía por la Italia. Pero entonces, ustedes están en el terreno de juego, no sé yo, ¿qué es lo que te decido del terreno de juego? ¿Cómo se sintieron en este partido de los tres? Por favor. Bueno, pues como dice, acabas de estar en Borrito, es un estadio que, de nuevo, nos tocó ganar el tiempo aquí, pero ustedes saben que, pues, que van a operar, ¿no? Bueno, pues, todos los estudiantes tienen que encontrarlos, yo digo que están viviendo, me gustó, me sentí bien, me tocó ganar aquí, y yo lo vi bien. Sí, bueno, yo creo que la primera pregunta, Marcos, es que para ellos, desde el punto de vista del margen, también hay que estar en la parte de adentro, lo que es la facilidad de los estudiantes, pero tengo también como espacio, oficina de análisis, de los datos, oficina de barracones, o sea, que se arregle en el wifi para tener información, de modo que, bien convenga, es muy profesional, esperamos que se mantenga para el desarrollo de los otros estudiantes. Un paso a la palabra, perfecto, muy bien. Gracias. Tenemos una pregunta por allá, ¿no? Hay un persona por allá, ya un modulo, ¿no? Aquí, puede quedar el modulo. Buenas tardes, eh, sí que va a ser el video para José y Renato. Renato, ¿te motiva a hacer el Caribe? El año pasado, Colombia, su presión, me montó un equipo, y usted dijo aquí, y hoy empiezo una nueva serie, Caribe, tanto con ropa, de motiva a este torneo. Y José, eh, él es venezolano, está representando a México, pero ¿qué se siente en tierra, en muchas más patracas que tenían, encima de todo, mexicanos, los especialadores de México? Muchas gracias. Bueno, la verdad, la verdad que sí, la diversión es motiva, por lo menos en el año pasado, pues, todo lo que intentara, campañar con cargos, por más que cambiamos un mundo de iglesia, de esa es la unidad de los que he caído. En el pasado, en el segundo, estaba aquí con una hija, entonces, ¿qué decir? Creo que, para mí, para mí, algo que me ha rido, desde el año pasado, pues, el año y mi esposa, somos los programas campeones, este año, fue el año y el año y el año y el año, creo que ha sido la motivación más linda, pues, para mi familia, para mí, lo personal. Entonces, ¿qué te digo? Pues, en el tiempo que la letra que la suerte era, de representar la Cereca de México, con el país, con los mexicanos, cualquier país, pues, nada, ocurrió su ambiente y dio una motivación más rápida que era el último. Bueno, primero que nada, quiero decir que, mucha suerte para nosotros también en el mismo mundo, porque, contra los mexicanos no le podíamos luchar sin piega, la verdad es que yo que estaba aquí con nosotros. Eh, no, como venezolano, contento, contento de estar acá en mi país, después de tanto tiempo, ¿no?, de mi familia, mi mamá, mis hermanos siguen acá y saber que vengo representando a México, de verdad que me llena de orgullo, ¿no?, eh, también hemos encontrado, al momento de que salga el aeropuerto, sabemos que estamos llegando desde una cinta, donde trabajaste por mucho tiempo, pero ahora estamos llevando con orgullo la bandera de México, en la noche del mexicano, compañero de su mochis, aprovechó la propiedad para sacar a la minis, y los puntos que fueron excelentes durante este año, que la manera como me gustaron, fue especial, así que, vamos ahora con México, seguimos con el árbol, a ver lo que es el comienzo, y esperamos seguir avanzando en la serie de carril. Dos preguntas para terminar, uno por acá, y uno de los gustos que haces. Eh, ¿qué tal Irving Furlong? Para séptima entrada, José, preguntarte justamente, decías sobre Reinaldo Rodríguez, la fortuna de tenerlo ahora, creo que todos los refuerzos hoy fueron factor clave, desde el bullpen, Zazueta, Jake Sánchez, Reinaldo, del mismo Irving, un equipo mexicano que se reforzó con 18 piezas, tratando de dar un golpe en la mesa para ganar este campeonato. No, seguramente, Miguel Sánchez, la forma, con dos jugadas, de ataque, bajando de revés, para matar a la tránsula. La verdad que, yo estoy muy confiado en mi plantel, mi grupo es, jugadores de pelota, ellos van a venir a hacer la pequeña esposa, para jugar, nosotros no vivimos aquí en Tarnada, nosotros nos vivimos a jugar en el igual, consistente, y en plena confianza de que ellos van a estar. Así que, ganamos con lo que vemos, y fue orgulloso de ser su madre, y que Dios mío, que si va a ser de nosotros, que todo se pueda ir. A gusto para la opinión. Vamos a hablar, para los mayores, que son, que son, bueno, que significa, eh, el hecho de, conseguir esta primera victoria, como Cristina, que es uno de los dos hijos, eh, también, para encarar el reto del torneo, tomando en cuenta que, la verdad 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 que, ni muy arriba, ni muy abajo, es la pérdida del comienzo, que es el paso importante para nosotros. Sabemos que, un Ron Roque, mientras nos ha ido a llevar, mucho mejor para seguir avanzando, en semifinales, pero que, la verdad que me gana, yo lo digo, yo lo veo especial, porque, después de 20 años, me quiero ser campeón de México, y jugar el primer juego contra, quizás el país donde se juega, el juego es gol, campeón de clases mundial, ganarle, venirle detrás, mantenerla ofensiva, como lo hizo el grupo entre nosotros, al llegar a él, tiene un significado especial, y, de modo que, contiendo el proyecto de los muchachos, hicieron un excelente trabajo, mantuvieron el plan, pero seguimos adelante. Amigos de la playa, el confedero de Chávez, los profesionales que harían,